Y también en Venezuela fue diferida la audiencia contra el alcalde del municipio San Cristóbal, hoy destituido Daniel Ceballos. Este martes debía adelantarse la sesión preliminar en el segundo proceso que adelanta la justicia venezolana contra el opositor acusado de la supuesta comisión de los delitos de rebelión civil y agavillamiento. Según anunció la esposa y actual mandataria de San Cristóbal, Estado Táchira, Patricia de Ceballos, se pospuso esta audiencia porque la Procuraduría venezolana se sumará a la Fiscalía para sustentar la imputación. El pasado 28 de marzo, en un cuestionado y acelerado juicio, Ceballos fue condenado a cumplir más de 12 meses de prisión, acusado de omisión por no impedir las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, lo que motivó su salida del cargo y el llamado a nuevas elecciones. A esta hora establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Patricia Gutiérrez de Ceballos, alcaldesa del municipio de San Cristóbal, Estado Fronterizo y además esposa del destituido Daniel Ceballos. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes, pues, por el espacio, por la invitación a su programa. Alcaldesa, pasan dos cosas curiosas con el caso de su esposo. Por una parte, que le hayan diferido en este momento la audiencia que se tiene apautada para esta semana, pero además de esto también ya se habla de amenazas del gobierno contra su gestión, que apenas tiene, si acaso, dos semanas, tres semanas. No, bueno, diez días exactamente tengo de haber tomado posesión formalmente de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, del gobierno, de la ciudad. Y la verdad, pues, extraña mucho este especial ensañamiento que tiene el gobierno nacional con el pueblo de Táchira, con el pueblo de San Cristóbal, específicamente con Daniel Ceballos, puesto que qué mejor manera para ellos de tratar de seguir haciéndole daño que ahora, pues, atacándome a mí. A escasos diez días de haber asumido formalmente el gobierno de la ciudad de San Cristóbal han habido algunas acusaciones y declaraciones muy irresponsables por parte del presidente Nicolás Maduro, por parte de diputados del Consejo Legislativo del Estado de Táchira, que creo que en lugar de estar defendiendo a nuestro pueblo y trabajando en la búsqueda de soluciones al pueblo del Táchira han estado, mal podrían llamarse diputados del Táchira, deberían llamarse diputados de Bielma Mora, porque es, pues, un plan bastante bien orquestado por parte del gobierno, el gobernador, que no cesa en su ensañamiento en contra de Daniel Ceballos y ahora, pues, envíen a sus diputados, a su secretaria de gobierno a hacer señalamientos en contra de mi persona. Sí, ahora. Y hemos estado estos diez días, pues, realmente trabajando mucho, organizando muchísimas cosas dentro de lo que es la alcaldía del municipio de San Cristóbal, llevando a cabo las labores de asfaltado de recolección de desechos sólidos en nuestra ciudad y, pues, mal podríamos nosotros estar incurriendo o tener algún tipo de relación con estas protestas que se han llevado a cabo durante estos días por parte de estudiantes universitarios en la ciudad de San Cristóbal. Alcaldesa, señora Ceballos, bienvenida, Andrea Bernal la saluda. Hablando de la audiencia, ¿usted cree que es una estrategia de la fiscalía diferir esta audiencia o les han puesto una fecha, ya saben cuándo será? No, 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 realmente fue una petición por parte de la defensa en vista de que, como lo digo, bueno, no acepta el ensañamiento en contra de Daniel Ceballos, el temor que le tiene, pues, el gobierno a su liderazgo, a sus ideales libertarios para el Táxer y para Venezuela. Y, pues, realmente la defensa tuvo que pedir que se disidere la audiencia en vista de que, sorpresivamente, apareció un escrito por parte de la Procuraduría General de la República en el expediente de Daniel Ceballos, en el expediente, pues, que es donde reposan todo lo que tiene que ver con el caso, la acusación y la defensa de Daniel Ceballos por el delito de rebelión civil y agavillamiento. Entonces, pues, vemos cómo él está siendo acusado y llevado a esta audiencia preliminar y lo más probable es que se ha llevado a un juicio por las mismas causas, por los mismos testigos, por los mismos motivos que ya fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia debido a un supuesto desacato en la pasada sentencia que se dio el 25 de marzo. Vemos cómo los poderes públicos del gobierno están todos, pues, ensañados en este caso, ensañados en contra de Daniel Ceballos cuando ya un Tribunal Supremo de Justicia de forma inconstitucional se atribuyó competencias penales y lo destituyó ilegalmente de su investidura, del mandato que el pueblo de San Cristóbal le dio como alcalde electo el 8 de diciembre. Vemos cómo en esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la Fiscalía lo acusó, la Defensoría del Pueblo lo acusó, un Tribunal Supremo de Justicia lo sentencia justamente a 12 meses de prisión, lo revoca de su mandato como alcalde, y vemos cómo ahora el otro poder más del gobierno, la Procuraduría General de la República, se suma a la acusación de que hace la Fiscalía por rebelión civil. Entonces, pues, son todos los poderes secuestrados por el gobierno autoritario que es el régimen que nos gobierna en nuestro país. Y cómo está este especial ensañamiento y toda esta falsedad del gobierno de acusar a Daniel de un delito que realmente no ha cometido y de no bastarle con eso, tratar de hacerle daño acusándome a mí también de hechos que realmente no, de los cuales no tengo ninguna responsabilidad. Bien, Patricia Gutiérrez de Ceballos, alcaldesa del municipio de San Cristóbal y esposa de Daniel Ceballos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.